Si me hubieras esperado un poco más, hoy tuviéramos cogidos de la mano Si me hubieras esperado un poco más, nuestra historia hubiera sido diferente Pero te llevo aquí, de todo el corazón, porque el primer amor no se olvida Pero te llevo aquí, de todo el corazón, porque el primer amor no se olvida